No en coche lo roro, lo prendo y lo mato No en coche lo roro, lo prendo y lo mato No en coche lo roro, lo prendo y lo mato No en coche lo roro, lo prendo y lo mato No en coche lo roro, lo prendo y lo mato La brega, brega, brega No en coche lo roro, lo prendo y lo mato Yo ando en el Bronx, en desacato Yo me quiero ser millonario, por eso que yo me estoy buscando Tengo seis kilos en el bando Lo presidente muento Yo lo estoy guardando No en coche lo roro, lo prendo y lo mato Yo ando en el Bronx, en desacato Yo me quiero ser millonario, por eso que yo me estoy buscando Los presidentes muertos, yo lo estoy guardando La brega bregando, la dejo baqueando El safe house el bando, trami yo soy malo Paid en full output, México yo soy chapo Tráeme siete gramos, el backwood se está secando La brega brega Yo ando en Walton con la cuarenta Tengo la agua que no se seca Son una jaína en la selva En la yeca me respeta Tengo la purina, la manteca La furia mía, tiene dos tetas Si te metes conmigo, tú vas a ver como la furia suena Yo no se lo que me pasa Yo trato de estar tranquilo en mi casa Es como que en la calle me llame Y me dice que la prenden llama Un tiro todo cada semana Uno no da seguro ni en su cama Solo aquello que Dios lo ampara En esto yo no tengo para Pero si tengo bala pa' pegártelo Todo en la cara Se preguntan por qué le hablo de matanza Será porque ha visto cuerpo caer Y no se levantan Chamaquito a coltera Y ya lo están velando Chamaquita a los doce Y ya lo están dando Tú ves En qué mundo yo me estoy criando No estoy haciendo nada malo Solo me estoy desahogando De la vida soy veterano Si soy un soldado Como Duarte Sánchez y Mella Peleando por mi patria Es que ella la bella Yo la pongo en alta Como Noel Animales en mi arca Uso mi lengua Como una espada Cuida tu alma O el diablo te atraca En esto solo sobrevive El más fuerte Y eso es con suerte Porque hasta más fuerte Puede ser que lo entierren Yeah Puede ser que lo entierren Yeah Empecemos En todo esto medito Mientras yo K.Bession Lo vendo, lo mato, lo vendo, lo mato Kid bless Double money signs Lo que flow calvo La brega, brega, brega Si se ve bien, compadre Identificate Custom sigue Land